Poder seguir Un alta en el camino quise ser Un instante mi vida detener Una duda en la noche esclarecer Para poder seguir El peso que no di aquella vez La mano que yo no pude extender Todo eso y mucho más quisiera devolver Poder seguir Para poder seguir será importante Poner a paz y salvo mi conciencia El bien por encima de todo como esencia Para poder seguir Para poder seguir y que me entiendan Seré yo luz como parro referencia Mejoraré la letra Para que me entiendan Para poder seguir Habrán razones Seré esclavo de todas mis convicciones Repartiré mi pan en iguales proporciones Para poder seguir Para poder seguir Habrá un motivo Que no tenga que agarrar Con el olvido Si me he pasado no diría Que he vivido ¡Suscríbete! 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 Como el hombre que da todo Porque se siente entero Así me toca arrancar de ceros Ser un hombre más pero sincero Esta es mi poesía Y sigo siendo fiel a mi filosofía Así me toca arrancar de ceros Ser un hombre más pero sincero Un libro abierto Soy un libro abierto Mi corazón al descubierto Así me toque arrancar de cero Cero un hombre más pero sincero Así me toque arrancar de cero Así me toque arrancar de nuevo Así me toque arrancar de cero Cero un hombre más pero sincero Seré, 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 seré Amor, seré, eso es lo que yo daré Mejoraré la letra para que me entiendan Mejoraré la letra para que me entiendan Digo que mejoraré Cero un hombre más pero sincero 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 Y ya está Mejoraré la letra para que me entiendan